Ya estamos cumpliendo el primer minuto de tiempo adicionado, llegando a los 46, la pelota manejada por Alan Franco, ahí va Franco, filtraba la pelota, finalmente le va tirando a José María Jiménez, pierna zurda, pelotazo largo, va en dirección de Maximiliano Gómez, ganaba la saltura, ahora le va quedando a Pereiro, resbala por allí, uh, la patada que le pegan a Maxi Gómez, siga, siga, se viene Pereiro, ahí lo trababan a Pereiro, el rebote, le va quedando a Valverde, se viene Uruguay, llega la pelota para Naitan, Andes se va a meter en el aire Naitan, sigue Naitan, lo empuja, se va a despistar, viene dentro al Pereiro, BOL! 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 BOL Uruguaya, BOL Uruguaya, sí señor, llega por adentro Gastón Pereiro, grandes bordes de Naitan Andes, le levantó el centro, Le cayó en la bocha el número 11 Gastón Pereiro mete un frentazo bárbaro Va a vencer la resistencia de Pedro Ortiz Grítelo ¡Pendejelo! Uruguay no va Uruguay le gana Ecuador 1-0 Golazo de Uruguay Un golazo de Uruguay al centro de Laipa Fernández Que la quiso todo el partido, el desborde Tira al centro y aparece Gastón Pereiro Para en la hora poner el 1-0 de Uruguay Golazo Uruguay Uruguay le gana Ecuador En el campeón del siglo 1-0 ¡Qué lindo poder gritar un gol así! ¡Qué lindo poder gritar después de este partido un golazo! ¡Un golazo! Knightan con un gran centro Un gran desborde para que Pereiro Solo en el medio de Espina ¡Qué lindo poder gritar un gol de la excelencia así! Con todo el partido que hicieron los ecuatorianos Con todo el tiempo que hicieron Hicieron todo para no jugar Y Uruguay se lo termina ganando en la hora Pero qué lindo que es gritar un gol así al final Perdónenme al otro lado Pero todos lo gritamos Todos lo gritamos El campeón del siglo es una fiesta Ganó Uruguay 1-0 gol de Gastón Pereiro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!